Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la ciencia detrás de hoy hablaremos de un tema fascinante la radioastronomía una disciplina en la que además colombia podría convertirse en potencia y para eso nos hemos venido hasta el municipio de chocontá a una hora y media bogotá nos acompaña germán chaparro quien es astrofísico y profesor de la universidad exy germán muchas gracias por acompañarnos y bueno la primera pregunta es que la radioastronomía la radioastronomía es una rama de la astronomía que se dedica a estudiar el universo pero no con luz como las que nos permiten ver nuestros ojos sino que lo hacemos a través de ondas de radio que las ondas de radio normalmente pensamos es en telecomunicaciones porque resulta que el universo nos está hablando a nosotros en ondas de radio generando todo tipo generados por todo tipo de procesos naturales que nos permite entender mucho mejor el universo escuchándolo no necesariamente viendo bueno germán entonces porque estamos en este lugar junto a estas impresionantes antenas en estas antenas fueron construidas entre los años 70 y 80 para comunicaciones satelitales nosotros pensamos que como estas antenas usan tecnología que también se puede utilizar para estudiar el universo entonces puede ser un gran proyecto podríamos dar como un eje al desarrollo científico del país alrededor de un gran proyecto como esto cuáles son algunas de esas aplicaciones científicas que tiene la radioastronomía para qué sirve esta disciplina bueno la radioastronomía sirve para muchas cosas muchas aplicaciones prácticas pero también entre sus aplicaciones más científicas podemos referirnos por ejemplo a la formación de planetas hay muchos radiotelescopios dedicados específicamente a ayudarnos a entender un poco mejor cómo nuestro sistema solar se formó es como si estuviéramos viendo las fotos de bebé de nuestro sistema solar germán cómo funciona la observación radioastronómica ustedes apuntan las antenas hacia el cielo y después que hacen con esa cantidad de datos que recogen en la actualidad se ha avanzado y en los grandes ante todo arreglos de radiotelescopios como como alma en chile lo que hacen es que con tantos telescopios que la información se puede hecho ver como si fueran imágenes entonces son imágenes que podemos ver con nuestros ojos aunque los que están viendo por nosotros son este tipo de telescopios y no necesariamente nuestros ojos entonces lo que podemos ver son imágenes directas de otros objetos que están en el universo y nos dan una gran cantidad de información sobre nosotros mismos germán tú llevas a cabo una investigación en la que encontraste que colombia tiene un grandísimo potencial para la radioastronomía si nosotros hicimos un estudio el año pasado en donde nos dimos cuenta que en términos de ondas de radio nuestro país y está por un lado está ubicado de una manera espectacular que efectivamente hay un potencial grande en colombia para hacer radioastronomía existe la posibilidad de tener grandes proyectos radioastronómicos después de todo pues la ciencia y los grandes proyectos científicos en otros países normalmente son una gran fuente empleo de desarrollo de educación de becas germán seguramente muchas de las personas que están viendo este vídeo relacionarán la radioastronomía con una película muy famosa a finales de los 90 que es contacto en esa película encuentran por primera vez vía extraterrestre gracias a la radioastronomía cuál es la relación entre la radioastronomía y la búsqueda vía extraterrestre la verdad es que si nosotros pensamos en comunicación detectar pero no sólo detectar sino también comunicarnos con otras inteligencias en otras partes del universo pues tendríamos que hacerlo a través de estos instrumentos que puedan detectar esas señales tan débiles que vienen desde muy lejos que vendrían desde muy lejos cómo ha sido el resultado de esta búsqueda hemos encontrado hasta ahora vía extraterrestre bueno la verdad hasta ahora han habido como algunos indicios que hay como cosas raras en el universo pero después de hacer estudios muy concienzudos nos damos cuenta que tienen explicaciones perfectamente naturales entonces hasta ahora la respuesta es no pero sólo hemos estudiado una pequeña parte del universo por muy poco tiempo bueno germán muchísimas gracias por habernos acompañado a este episodio de la ciencia detrás de muchas gracias a ti por la invitación bueno y ustedes gracias por habernos visto espero que hayan disfrutado este episodio y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo gracias